Un importante golpe a la delincuencia realizó la Policía Metropolitana de Barranquilla en las últimas horas con la captura de alias Stuart, presunto integrante de un grupo delincuencial dedicado al multicrimen en Barranquilla y su área metropolitana. En las últimas horas en el municipio de Malambo, la Policía Nacional logra un importante golpe contra la criminalidad. Logramos la captura de alias Stuart, esta persona quien portaba en el momento de su captura un arma de juego tipo revólver, al parecer con esta arma iba a realizar diferentes acciones contra la integridad de algunas personas. El alto oficial mencionó el prontuario delincuencial que tiene esta persona, el cual tiene anotaciones por los delitos como extorsión, hurto y demás. Este individuo presenta anotaciones por extorsión y concierto para delinquir y hoy está nuevamente a disposición de las autoridades competentes. Seguimos trabajando fortaleciendo la convivencia de seguridad ciudadana en Malambo y el área metropolitana. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes para que responda por los delitos que se le acusa, entre ellos los mencionados como extorsión. Es importante mencionar y resaltar que esta persona se encontraba con medida domiciliaria, informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla en todas partes.